En este día miércoles, donde el mismo Dios nos ama, pero como Hijo de Dios nos exige, y a través de su Palabra nos invita a ser fiel a su llamado, porque nos llama a la santidad. Y es por ello que nos dice, Hijo mío, no olvide mi enseñanza y practica mis mandamientos. Tenemos diez mandamientos que son bien importantes. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿No jurar su santo nombre en vano? ¿Santificar la fiesta del Señor, que es la Santa Eucaristía? Todos los domingos, ¿honrar Padre y Madre? Y el que honra a Padre y Madre, tendrán larga vida en una promesa de este mandamiento. Quinto, no matar. Y matar no solamente es con un arma, sino cuando se maldice, se humilla, se maltrata al prójimo. Sexto, no cometer actos impuros. Todo lo que tenga que ver con la parte de la sexualidad. Séptimo, no robar. Todo hay que ganarlo con el sudor de la frente, con el trabajo. Octavo, no levantar falsos testimonios, ni mentir, ni hablar mal de otra persona. Sino ser sinceros. Cuando tengamos dificultades, hablar con esa persona. Y aclarar esas confusiones. Tener realmente una pureza de corazón. Noveno, no desear la mujer del prójimo, porque tiene un compromiso ante Dios. Sea nosotros como ministros, también el santo matrimonio. Y décimo, pues, no desear los bienes ajenos por envidia. También agregar que hay que tener cuidado con las malas palabras. Pues, mis hermanos, tenemos esta gran bendición de Dios. Donde nos dice, pues, te traerán días en abundancia, años de vida y bienestar. No dejes que se retiren de ti el amor y la fidelidad. Mire, qué importante es esto. El amor que viene de Dios para que también tenga ese buen desempeño en la vida. Pero la fidelidad, el ser fieles a Él, trae una gran bendición. Nos dice también que debemos atarlas en el cuello, grabarlas en tu corazón. Así tendrás aceptación y éxito ante Dios y ante los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu inteligencia. O sea, no de la autosuficiencia o de querer uno presumir que es por mis capacidades, sino al contrario. Ha sido por el amor de Dios. Cuenta con Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No te las de de sabio. Respeta al Señor y evita el mal. Bueno, son tantas bendiciones que Dios nos da y que nos invita a que llevamos esa rectitud. Ese es el grande regalo de Dios y veremos en Él grandes bendiciones. No solamente para nosotros, sino también para el compartir con nuestros hermanos. El de tener esa reciprocidad de amor, esas grandes bendiciones que nos dan vida. Será salud para tu cuerpo y medicina para tus huesos. Honra al Señor con tu riqueza, con las primicias de tus ganancias. Así tus graneros se colmarán de granos y tus bodegas estarán llenas de vino. Hijo mío, no rechaces la discusión del Señor ni te enojes por su corrección. Porque Dios ama y porque ama, corrige. Ve mis hermanos, qué bonito es el Señor, que tiene muchas promesas. Es quitar el odio, el resentimiento, saber que somos de Él y que en Él encontramos la vida. Para los que amamos a Dios, veremos ese cumplir de sus promesas. Porque Él nos invita a esos regalos aquí, peregrinos en la tierra. Pero también la promesa de la vida eterna. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les llena sobre ustedes y les acompaño siempre. Amén. Ánimo, Dios está contigo. Es querer confiar porque Dios tiene regalos maravillosos. Sí, para ti. Y por eso nosotros, que hemos experimentado su amor, hablaremos de las maravillas de nuestro Dios. Amén. Amén.